¿Qué tal, familia? Bienvenidos un día más al canal. A ver, importante, importantísimo, ¿ok? Iker Jiménez se ha visto obligado a dar la cara y a salir a aclarar una serie de cuestiones porque resulta ser sorpresa. ¿Qué tal, no? Sorpresa. Valga la ironía, ¿no? Entiendo que me pilláis, ¿no? Porque aquí hay alguno que no lo pilla, ¿no? Y es que resulta ser que algunos medios de pensamiento contrario a él, vamos a dejarlo así, por lo que sea, le quieren cargar, le quieren cargar a él toda la culpa de los bulos o de las noticias que, bueno, que se rumoreaban y tal y que al final, pues, afortunadamente, pues no han sido ciertas, ¿no? Como el hecho de que debajo de, en el garaje, en el parking de Bonaire, pues no había tantas víctimas, ¿no? Es que no había ninguna y se especulaba y se esperaba que hubiese un montón, ¿no? Y al final no las hay. Pues ahora resulta, pues ahora resulta que todo se lo quieren cargar a Iker Jiménez, a Ángel Gaitán, a Rubén Gisbert. Y resulta ser que no, que ya vimos el otro día en un vídeo que os puse, ¿no? Y en un extracto que os puse por aquí que no. Que los primeros en decirlo fueron la sexta. Ignacio Escolar, en su periódico. Televisión Española. Por ahí me dejo alguno más seguro, ¿vale? Os estaré leyendo la caja de comentarios, como siempre, ¿vale? Darle ahí un buen like, que es gratuito para que el vídeo se posicione. Y sobre todo, sé que este tema causa mucha indignación. Sé que Iker Jiménez tiene muchos apoyos y que os vais a enfadar muchísimo con muchas cosas que le hacen. Pero os pido un poco de calma, ¿vale? Opinad, exponer, todo lo que queráis decir, pero con respeto, porfa. Vamos a escuchar la respuesta de Iker. Salud para todos. Un café con Iker. Y habéis leído, piden mi cabeza. Sí, sí, piden mi cabeza. Lo asombroso es que en el grupo de la competencia nuestra, yo eso no lo he visto nunca. Y no culpo, por supuesto, al grupo en sí. Ojo, esto es importante, ¿eh? Yo creo, por favor, mirad bien este vídeo y vamos a hacer lo que no están haciendo todos los correveidiles, todos los voluntarios, todos los bots que intentan hacer su campaña y conmigo lo llevan claro. Porque yo no soy de los que me achanto, ¿eh? Nunca. Aunque estuviera el mundo entero en contra, si yo creo en algo, no me voy a achantar, me van a achantar. Yo no soy... Yo si pido disculpas es como un hombre. De verdad, por el verdad que me he equivocado y que he podido hacer daño a algunas víctimas que en ese momento, con mi tuit, podrían sentirse más inquietas. Pero dicho lo cual, si van a por mí, piden mi cabeza y me quieren descabezar, aquí este señor no se va a quedar quieto. Y ojo a la que os viene. Ojo a la que os viene. No te digo más. Sin ningún rencor, ¿eh? Por eso mismo yo quito del medio al grupo en sí. Tengo muchos amigos, además. Profesionales importantes. Es que hay que ser muy tonto, ¿no? O sea, habiendo tú cometido el mismo error, o sea, es como si yo tengo una noticia que me lo da alguien en quien confío, ¿vale? Como puede ser, imagínate, un policía, un periodista, un no sé qué. Comento aquí la noticia con ustedes y el por qué pienso que es real. Lo están diciendo también en otros medios. Y cuando nos enteramos que la noticia, finalmente, en este caso, afortunadamente, no es real, bueno, no es real, o no es lo que se esperaba, empiezo a cargar y a decir que es un bulo de algún canal que sea contrario a mí o al que yo quiera dejar mal o los quiera desacreditar por lo que sea. Cuando yo he dicho lo mismo, pues claro, el otro canal me va a coger y me va a sacar los clips donde yo lo he hecho. Es que hay que ser muy torpe y muy tonto, ¿no? Para eso. Ni siquiera entiendo el motivo de hacerlo. Porque, claro, el motivo es para dejar mal a Iker. Para que ya Iker nunca sirva, ¿no? Para que ya Iker no valga su opinión porque al final lo que quieren, al igual que con Pablo Motto, es desacreditarlo porque Iker da voz a relatos y a gente que a mucha gente pues no le interesa que se le den voz, ¿no? Aquí cuando alguien es extremadamente progre, extremadamente de izquierda y extremadamente socialista, comunista enaltece a Venezuela, ahí no pasa nada. Ahí los medios no censuran, ¿vale? Ahí los medios... Nada, nada, nada. Si tú eres super progre, te van a dar un papel en una película y principal colaborador en televisión española. Pero ahora, si tú piensas diferente, ahí te censuran. Si tú te posicionas políticamente... Es que, claro, nosotros decimos muchas veces no está bien hablar de política en un canal de entretenimiento, en un canal de salseo, en un canal de... Porque tú tienes audiencia de todos los colores y entonces puede haber gente que se sienta mal. Me han llegado muchos mensajes de hecho, bueno, muchos no, pero algunos de gente diciéndome muy bien tu vídeo, muy bien tu vídeo del otro día. Mi vídeo era este, ¿vale? Mi vídeo era este. Al que se referían. En este vídeo yo le doy palos. Medio vídeo es para... Medio vídeo es contra Carlos Masson y el otro medio vídeo contra el gobierno central. Bueno, pues me dicen varias personas en MD muy bien tu vídeo hasta la mitad. Cuando ya has empezado con el otro ya la has cagado porque hay mucha gente aquí que somos de otra ideología y nos podemos ofender. ¡Tócate los cataplines, Maribel! O sea, muy bien que estuvieras dándole a Masson. Pero en el momento que le das a mi Pedro Sánchez con lo guapo que venía, que no se me manchó ni de barro la criatura, no, ahí no, ahí no, eh. Que nos podemos ofender los que somos de este lado. Y así es con todo, eh. Así es con todo. O sea, te puedes pronunciar y puedes tener libertad de expresión si eres muy de izquierda, extremadamente de izquierda, pero como te posiciones a favor de pensamientos que se consideran de derecha, que se consideran de derecha. Y digo que se consideran porque muchas veces ni se conocen las promesas políticas de cada partido y luego se sorprenden. que nos den lecciones de periodismo lo que han llegado muchas veces a la máxima abyección en este medio, abyección, pagar droga en un programa, grabar y graba, graba a las madres de Alcácer llorando, que... El país, es que son los mismos medios siempre. Lo país, en Valencia no nos hacía falta más fango, Iker Jiménez. Un colaborador de su programa Horizonte lanzó bulos en directo sobre el aparcamiento de Bonaire. Ni Iker Jiménez ni ninguno de los contertulios preguntaron ni apostillaron nada, dando por válida la información del tal Rubén desde el garaje de la muerte. Estos nos den lecciones, me sorprende. Mariola Kubels Mariola Kubels, por ejemplo, en El País, El Sacrosanto País, me parece muy bien, un gran periódico, decía, me ponía cara de un burro, yo no lo he leído realmente, lo he leído Diego Marañón, yo no, pero ella misma cuenta, no hace falta ir más allá, lo que hizo ella en Alcácer. Por cierto, ella tiene un libro estupendo que se llamaba Mírame tonto, si no me equivoco, que yo leí con mucha admiración porque contaba los entresijos terribles de la tele en la que ella ha participado y le honra porque ha pedido perdón y disculpas en alguna ocasión. Pero cuando Iker Jiménez las pide por un tuit, parece que eso no vale hoy, ¿verdad? Desde El País, parece que eso no vale. Bueno, no pasa nada, pero el tema de hacer estas cosas o del caso Arni, sí, luego hay que pedir perdón, claro, del caso Arni, donde en ese programa ese equipo llegó a, bueno, agenciar droga a dos yonkis para que hablaran y luego se ha sabido que todo era fraude, te quiero decir, querida Mariola, que me parece muy bien y que es muy honesto que pidas perdón y que ahora debes tener otro concepto y mi perdón que se ve que no era sincero no te vale. Pero no todo el mundo puede dar lecciones, ¿sabes? Porque no todo el mundo hemos hecho lo que has hecho tú y otros como tú. Que puedo ir uno por uno y no lo voy a hacer. Uno por uno. Que la gente está viendo el cartón de esto y que la buena gente de la calle, la gente que se comunica por las redes se da cuenta perfectamente de lo que está pasando y que me estáis señalando de una manera porque yo ya molestaba de antes y porque os siente... No es por este tema exactamente. Molesta de antes porque siente en su programa gente que pues no quieren ellos que hablen. No quieren ellos que tengan voz. Y que cada vez tiene más influencia y eso se sabe, ¿vale? En un parking de Valencia inundado La ciudad Un dado que no lo dijo Greg. Vale, perfecto. Es un cementerio. Perfecto. Máxima preocupación por los atrapados en el parking de Manalí de Tandaya. Vale. Y si me hacéis favor mirando subtítulos porque yo aquí no veo nada. Gobierno español en semana. Gobierno español teme cientos de muertos atrapados en el centro comercial Bonaire ante la tragedia que golpea Valencia. Joder, no veo nada, ¿vale? Pero leo. Cientos de personas se refugiaron en los subterráneos del centro comercial ante el paso de la Dana. No veo nada pero leerlo. Semana. Muy bien. Para que veáis el ambiente y quién nos informa. Devastaciones del centro comercial Bonaire la tragedia y sobre todo los subtítulos Antena 3 mira muchos bajaron a salvar su coche el parking de Bonaire un vecino de Aldaya vio a muchas personas bajar a un parking subterráneo que terminó completamente inundado. Para que veáis que todos los medios hablaban de la situación os quiero decir la situación que había respecto a que alguien nos estaba informando del tema de Bonaire. ¿De acuerdo? La vanguardia. La peor pesadilla puede ser realidad. El parking del centro comercial tiene capacidad para miles de plazos y está totalmente inundado aunque la primera inspección muy parcial no se han encontrado víctimas. De que en ese parking gracias a Dios parece que no había nadie pero unos días antes las mismas fuentes nos estaban informando por ejemplo aquí en el diario lo de las 1900 denuncias de desaparecidos que luego se ha rebajado pero os pongo esto para que veáis el ambiente Noticia eliminada Algunas noticias no pasa nada Noticia eliminada Claro A ver si tú te enteras que lo malo es querer mentir querer desinformar para meter mierda pero si tú te enteras que una noticia no es verdad y se te oye mal ¿Se oye mal María? ¿Se oye mal familia? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lo estáis? ¿Estáis a gusto? Estamos aquí charlando en familia ¿Cómo estáis? A ver que yo os vea ¿Se está viendo bien? ¿Se escucha bien? Si tú borras una noticia mira yo hubo una mañana que estaba que puse un tuit porque había un vídeo de una comitiva de coches de policía llegando a los a los barrios de Valencia ¿No? Y en el vídeo se escuchaba alguien que decía mira 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 los coches que mira los coches que han venido para para proteger ¿No? de escoltas ¿No? del rey y del presidente el propio vídeo decía eso yo puse unos titulares ¿No? Pues mira los coches que han mandado para esto si hay dinero no sé qué y luego alguien me creo que fue Rassel que me contactó y me dijo Javi mira pin 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 que Ayuso ha mandado estos coches y resultaban ser coches de Madrid de la policía local de Madrid que Ayuso los había enviado eso el domingo por la mañana el mismo día que el rey y el presidente iban a visitar Paiporta ¿No? Total que que lo borré lo borré lo rectifiqué y eso es lo que tienes que hacer no pasa nada tuve la intención de mentir para no bueno pero son momentos de mucha información de mucho nerviosismo pasa con todo pasa con todo siempre y también hay mucha contaminación porque sí que es verdad que hay gente que lo hace a propósito vieron es decir entendedme nos estaban contando lo mismo nos estaban contando a todos lo mismo no solo a mí y hay noticias eliminadas perfecto luego vemos alguna noticia eliminada no como esta que da mucho más vergüenza el ambiente era es un cementerio vale ¿qué quiere decir esto compañeros Diego Guillermo? ¿qué quiere decir esto? que había fuentes diferentes oficiales oficiales en qué sentido que pertenecían los que estaban trabajando ahí y os repito era un sitio al que no podíamos tener acceso como sabéis estaba negado y lo que nos llegaba era lo que nos llegaba no puedes contratar la información pero le llegaba solo a Iker todas estas estrellas radiofónicas que me han dedicado programas todos estos presentadores Wyoming eh Wyoming eh cuando dijo lo vimos por aquí el clip de Wyoming diciendo algo así como no que 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 hay por ahí algunos que se creen periodistas y lo que tienen que hacer es eh cazar fantasmas afirmando con todo su valor y en público que yo soy del bolo del parking porque dije que había muchos muertos primero se han debido equivocar ¿no? porque yo no dije ese número de muertos en Horizonte el equipo de Horizonte en Mediaset no dijo nada del número de cadáveres sino de vehículos aquí el gran Miguel Ángel Campos dice ¿qué fuentes? ninguna fuente oficial confirmó falleciedos en Bonaire en momento alguno alimentaste un bulo porque tu escenario es el caos ¿ah? sin fantasmas ni ovnis te lanzaste al fango no lo llames periodismo solo basura lo que quedados con esto yo ya yo ya el 5 de noviembre doy aparte del vídeo que hice y lo que hice en Horizonte vamos a ver cómo se han comportado los demás yo ya digo oye me he equivocado me da la impresión de que me he equivocado gracias a Dios nunca me he negado tanto pero algunos como este que es la misma persona que pide mi cabeza ayer en la sexta y que pide a papá gobierno gobierno actúa gobierno por favor guarde actúa actúa contra este no tú de cara actúa gobierno contra este para que Mediaset le quite la publicidad ¿saben? boicot miren los cobardes como ha pasado en muchas ocasiones pues piden a otros que actúen por ellos ¿qué fuente señor Campos? bueno primero usted viste los titulares si no es usted muy tonto que no lo es seguro se da cuenta de que todos estábamos hablando de que era un cementerio y más vamos a más fuentes venga pues por ejemplo vamos a encontrar a alguien Wyoming tenía que haber ido a Valencia si os dais cuenta todos los que critican suelen ser gente que está muy limpita pero ya no que esté muy limpita porque tú por situaciones a lo mejor no has podido ir ¿no? yo me he planteado en muchas ocasiones durante estos 15 días acercarme porque me gusta siempre estar en la noticia ya sabéis que soy muy de de presentarme en donde sea grabaros lo que sea ¿no? pero ahora mismo pues tenemos una situación en casa que es más difícil que yo salga y entre no por nada ¿vale? por eso no estoy en el santuario que tengo muchas ganas de volver al santuario pronto quiero ir pronto como muy tarde de aquí a marzo sino que Lorena está estudiando por la mañana entonces yo por la mañana estoy liado me ocupo de algunas cosas de la casa recoger a los niños del cole recogerla a ella también ¿no? entonces estoy liate y digo irme a Valencia ahora le hago un desavío por aquí ¿no? pero bueno hemos hecho lo que hemos podido hemos estado dándole voz hemos sí, también el tema de las bacterias ¿verdad Chari? que lo estuvimos comentando que era otro otro inconveniente para mí el tema de las bacterias ¿no? y que y que yo tengo cron y soy ¿cómo se dice? inmunodepresivo se llama o sea que tengo las defensas más bajas que iba a decir un equipo de fútbol pero mejor no ¿no? pero bueno pero hicimos también la recolecta aquel día ¿no? la donación en el directo de Grefg pero lo que hemos lo que ha estado en nuestras manos ¿no? como el plural pero suele criticar gente que no hace nada digo que es importante el plural porque su directora la que le mande un abrazo va a ser consejera de RTVE la directora ¿sabéis quién es? la del plural ¿cómo se llamaba la del plural? esta que iba al documental de la Rosito que tuvo que pedir disculpas también para no ser condenada como Irene Montero por difamar a Rafael Marcos ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? recordarme el nombre que en el documental de Rosito sortaba cada bulo que lo flipas que se ponía a decir que en España había un porcentaje muy pequeño de juezas frente a jueces no no la directora del plural era la Ana Pardo Vera ¿no? Ana Pardo Vera ese era el nombre Ana Pardo de Vera esa claro y está metida con toda la patulea progre esta televisión española y además ha dicho que para pelear contra los bulos claro mucha gente me dice aquello de los dos carnes y todo eso Angélica Rubio directora Iseo pero si entonces la Ana Pardo de Vera ¿qué es lo que era? Angélica Rubio no sé quién es Angélica Rubio pero bueno vamos a ver el plural muy bien perfecto les deseo no Ana Pardo de Vera era de público.es más o menos parecido en un mismo estilo es que siempre confundo público.es con el plural es verdad puede ser pues no sé quién es Angélica Rubio no sé quién es lo mejor y lo digo sinceramente que yo no tengo nada en contra pero amigos míos si vais a por mi cabeza no sé quién es es que saber que hombre que tonto tampoco soy Angélica Rubio nueva consejera de RTVE difundió el bulo de que el juez peinado tenía dos DNI si es que al final el que está trabajando se equivoca y más en estas cosas es casi es muy poco probable que no te equivoques en nada que puedo ser un enamorado de los ovnis la arqueología el misterio pero muy tonto no soy y hay una diferencia que yo dirijo mi programa que nadie me dice lo que tengo que decir o lo que no tengo que decir dice llegar a RTVE para combatir los bulos sí los bulos los que a ella les parezca bulo y que hablo a la cara ¿me entienden? que a diferencia de los showmans millonarios con tantas propiedades y los humoristas muy graciosos a mí no me escribe nadie lo que tengo que decir y si alguien es capaz de entenderme sin ningún tipo de vanagloria les diré que esa es la clave de todo que yo estoy hablando con el corazón en la mano con mis errores y mis virtudes y aquí la noticia potente ¿no? aquí hombre Isabel ha regalado un miembro muchísimas gracias Isabel como está guapísima oye oye pues mucha gente que ha regalado miembros hoy ¿no? y eso que nos están diciendo siempre que estamos acabados en telesalseo que este canal se está hundiendo que la comunidad de telesalseo nos regala miembros que se va a pique estamos aquí 2100 personas más de 2100 personas no sé cuánta gente hay en twitter ¿vale? pero estamos aquí en youtube 2100 personas y oye de vez en cuando ¿no? de vez en cuando algún miembro hay ¿será que llegamos a los 2000 miembros? Lili ¿tú qué dices? ¿tú crees que la comunidad de telesalseo puede llegar a 2000 miembros? ¿o no? ¿cómo lo veis? Angélica es una colaboradora del Ferreras pero mirad esto las autoridades en vilo ante el devastador estado del parking del centro comercial Bonaire en Aldaya fuentes de interior muestran su preocupación por lo que pueda esconder la inundación del aparcamiento que además cita fuentes de interior y yo quiero que lo leáis con calma esta es la noticia ¿de acuerdo? que es para que veáis pero no es por echar la culpa al plural yo no voy a decir que quiten la financiación al plural yo no voy a llamar ni insultar ni llamar basura al plural y ponen ahí un tweet de capitán de los tercios solo que os voy a decir puedo utilizar 20 medios más es el ambiente en el que todos estábamos las autoridades en vilo ante el devastador estado del parking fuentes de interior muestran su preocupación por lo que puede esconder en el centro del parking seguimos porque ustedes dirán bueno esto no es para tanto venga seguimos la unidad militar de emergencias o sea la UME que ha desplegado equipos de buceo en el lugar ha hallado ya varios cadáveres en el interior del aparcamiento la cantidad de fallecidos es por ahora incalculable familia incalculable y esto lo dice el plural según ellos afirmado por la UME o sea es que estaba discutiendo con David Pareja en Twitter porque vino a protestar en mi tweet y le dije claro me decía el que es que los medios de este lado que se estaban equivocando equivocando no estaban tampoco confirmando nada que era una posibilidad ustedes leéis esto que lo voy a dejar en pantalla un momento para que leáis veis que se están refiriendo a una posibilidad o están confirmando la pregunta de la 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 Gracias. En la preocupación ante lo ocurrido, la unidad militar de emergencias UME, que ha desplegado equipos de buceo en el lugar, ha hallado ya varios cadáveres en el interior del aparcamiento. La cantidad de fallecidos es por ahora incalculable. Imagínense lo que es esto. Y arriba cita fuentes de interior han confirmado al plural. Están hablando de cadáveres. Nosotros no llegamos a tanto. Es un cementerio. ¡Ojo! Es un cementerio. Es un cementerio. David Pareja me decía en Twitter que no era lo mismo. Diego Arrabal ha hablado con un seguridad de Bonaire y ha dicho que no quieren contar los muertos que había el responsable. ¿No había? ¿No habla de ese tema? ¿Es un poco raro? ¿Que qué? Sí, están diciendo... O sea, aún con los datos oficiales de las autoridades diciendo que no había cadáveres, hay canales todavía que están diciendo y medios que están diciendo todavía que sí, que los hay. Ahora vamos a ver uno. Ahora vamos a ver uno. No Diego en concreto. No sabía ese, pero vamos a ver uno. De acuerdo. Señor Campos, las fuentes las tiene ahí, en su medio, amigo. Que no es Iker. ¡Qué fuerte, eh! Que no es el lodo. Que las fuentes... ¿Lo estás diciendo tú en tu medio? El problema es que a lo mejor, señor Campos, usted está tan enfebrecido pidiendo mi cabeza que le turbo un poco el pensamiento y no se da cuenta que hay... Iker Jiménez, desacreditado por los bulos de horizonte sobre la dana. Antes fueron la pandemia o el cambio climático. El programa de cuatro aseguró que el parking de Bonaire es un infierno. Y el propio Iker Jiménez aseguraba en sus redes que había muchos cuerpos. ¡Tío! ¡Pero cómo pueden tener este morro! ¡En dos días de por medio! ¡En dos días de por medio! Tío, así son, ¿eh? Así son. Así son, ya está, se la suda. Muchas fuentes. Y entonces... ¡Le da igual! El mismo medio, muy importante y al que le deseo lo mejor, y no que quiten anuncios, sino que pongan más, porque yo quiero trabajo para todos mis colegas, me lleve bien o me lleve un balcón ellos, dice Iker Jiménez, desacreditado, entre otras cosas, porque dijo que en Bonaire había cuerpos. El rey del bulo. Hombre, esto yo no lo había leído, Diego. Me llaman ya rey del bulo. El rey del bulo. Por el bulo del Bonaire. Venga, vamos a poner la comparativa que tú sabes, Diego. Vamos a ponerla. Vamos a hablar de fuentes y de periodismo. El día 2 de noviembre... Toma ya. Lo estáis leyendo, el plural habla de los cadáveres, de sus fuentes, de que se han encontrado cadáveres, y lo estáis viendo. Y el día 5 se lava las manos como Pilatos y me acusa a mí del bulo de haber dicho que había cadáveres. Lo habían dicho ellos antes, tío. Son unos caraduras, pero vamos, como no hay otros, ¿eh? Lo habían dicho ellos antes, chaval. Y ya está. Ya hay gente que confía en estos medios, ¿eh? Pero simplemente porque coinciden en ideología ya está y les interesa la mentira. Esto si queréis lo recortáis, lo enviáis, lo mandáis, porque es la historia de las fuentes. ¿Se da cuenta, señor Campos? Sí. Vaya con las fuentes. Es el plural, ¿no yo? Yo no podía decir nunca mis fuentes. Él habla de la UME y él habla de interior. Yo no tenía de interior. Tenía de los forenses y tenía... Sí, de lo que sale ahí, de la UME. Como teníamos todos. Señor Campos, apunte esto, por favor, ¿vale? Cuando me pregunte a mí en un tuit y me llame basura y me diga cuáles son las fuentes, se puede ir a mirar este pantallazo, que es muy clarito. Se entiende muy bien, ¿de acuerdo? Hombre. Vamos más allá. Vamos más allá todavía. El día 2 de noviembre... ¿Qué más? Lo estáis leyendo. El plural habla de los cadáveres, de sus fuentes, de que se han encontrado cadáveres, y lo estáis viendo. Y el día 5, se lava las manos como pilatos, y me acusa a mí del bulo de haber dicho que había cadáveres. Esto si queréis lo recortáis, lo enviáis, lo... Este click es el mismo. Lo ha subido dos veces. La sexta. La sexta. La sexta. Vamos a por la sexta. Amigos de la sexta, ¿qué decís vosotros desde la misma puerta del parque? Vamos a verlo. Lo que están haciendo ahora mismo, después de entrar, de visualizar y de ver a algunos cadáveres, es anotarlo, decir... Y mira, el 5 de noviembre, ¿eh? ...esperar hasta la orden judicial para poder moverlos y comenzar a sacar toda la... Es un cortecito nada más, ¿eh? A ver. Lo vuelvo a escuchar, ¿vale? ¿Para qué? Vamos a verlo. Lo que están haciendo ahora mismo, después de entrar, de visualizar y de ver a algunos cadáveres, es... Y de ver a algunos cadáveres. ¡Qué morro, tío! ¡Qué morro, qué morro, qué morro, qué morro, tío! Anotarlo, decir... Este es el mismo que dijo que... Es que de memoria, no sé, este creo que lo puse en el vídeo, pero no me acuerdo, ¿vale? Este fue el mismo que dijo que el parking tenía tres plantas, ¿no? Esperar hasta la orden judicial para poder moverlos y comenzar a sacar toda la... Es un cortecito nada más, ¿eh? No solo la UME, estaba viendo los cadáveres... Este señor Bastida, Bastida, pero ves, estaba informando de que los cadáveres estaban ahí... ¿Cómo estás, migaja? Un besito muy fuerte, te mando, 18 meses ya... No es solo eso, señor, que ve que moverlos... Unan esto al resto de medios, es un cementerio... Eh... Es una trampa mortal... Pero claro... Mmm... No ven su meroteca, aunque no lo entienden... Amigos de la sexta... ¿Qué decís vosotros desde la... No tiene sentido ninguno, chaval... Pues palizote, palizote gordo de Iker Jiménez a los medios... ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Gracias.